Bueno, el próximo lunes, día 23, tendremos ya la celebración del Día del Libro en Vegadeo. Este año vamos a intentarlo con un book crossing. El book crossing, saben todos ustedes, que es una modalidad que surgió en América y en Europa en mucha boga con la necesidad de dar libertad a alguno de los libros. Desde el punto de vista empírico, pensamos que esos libros que uno les tiene cariño, esos libros que uno cree que pueden pasar a otras manos, a través de una página web del book crossing, lo que se hace es ponerle un número, decir quién fue su último usuario y dejarlo en un sitio que también se comunica para que otro que le quiera hacer uso haga lo mismo. De esa manera nos abrimos a la cultura, nos abrimos desde Vegadeo, no solo a la cultura, sino al mundo. Porque es una fórmula de que esos libros rueden, de que vayan a otras partes, de que todo el que esté estudiando fuera puede llevar ese libro, puede dejarlo en su sitio, puede dárselo a un compañero, puede dárselo a alguien de otro país. Y es una fórmula de incitar no solo a la lectura, sino a la visión del mundo. Además de ello, introducimos esa necesidad de las nuevas tecnologías, para que los jóvenes sientan afición por el mundo, porque nos rodea, sientan afición por la lectura y la cultura y sientan, sobre todo, afición por las nuevas tecnologías. El próximo lunes, iremos dando datos en la página del ayuntamiento, colocaremos unos libros en unas zonas específicas y características del pueblo, para que todo el que quiera tener acceso a las mismas pueda. Quiero destacar que la colaboración de Aurora, de la Oficina de Información Juvenil, ha sido clave en el desarrollo, porque es un proceso que tiene que hacerse muy bien, para que los libros no se deterioren ni se pierdan, sino que se siga la cadena. Así que invito a todos a que estén pendientes ese lunes de esa página del ayuntamiento donde van a salir los lugares en que se van a encontrar los libros. Son libros de todas clases, son grandes clásicos, pero no por ello muy antiguos, sino clásicos de la literatura en general. Y creo que es una buena oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo que llame la atención y que, sobre todo, están todos invitados a recoger alguno de esos libros y a darles vida a que esos libros se liberen y vayan por el mundo y tengamos la cultura también llevado a vegader.